Esta reflexión en la palabra de Dios, tengo algunas cosas que decirles yo y otras que Dios va a decir La primera noticia es que lo que yo tenía que decir, hasta aquí ya terminó Y lo que sigue es lo que Dios nos va a decir Estamos aquí celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Por eso estamos aquí de mañana Las mujeres muy de mañana se levantaron y fueron a la tumba del Señor Jesús a buscarlo Y la gran noticia, y la cual sigue siendo proclamada hasta hoy es que escucharon Él no está aquí, pues ha resucitado ¿Cuántos seguimos creyendo esto? Lo comento porque todavía yo sigo escuchando por ahí noticias recientes en estos días Que sigue todavía, que arqueólogos encontraron la tumba de Jesús Y había ahí un cuerpo, y siguen todavía con eso Y después, los análisis científicos dicen que es de un hermano de Jesús Y ahí están, y no es nuevo eso, desde los tiempos de Pablo y de los apóstoles ya se escuchaba eso Hace un momento leí a nuestro hermano Israel En Primera de Corintios, capítulo 15 Y es un capítulo muy hermoso Todo ese capítulo, si usted tiene la oportunidad de leerlo Primera de Corintios, capítulo 15 Es un extracto completo de la doctrina de la resurrección Que hoy nos da la esperanza y la fe que tenemos Y la seguridad de que Cristo resucitó de los muertos Amén Desde aquellos tiempos ya en el versículo 12 Decía, ¿cómo dice algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y empieza a decirlo Si no hay resurrección, entonces Vana es nuestra predicación El día de hoy no estuviera aquí haciendo nada de valor Si no hubiera Cristo resucitado de los muertos Vana sería entonces nuestra fe Dice ahí Pero en el versículo 1 Que mencionó nuestro hermano El versículo 20 Madre Israel decía Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Y primicias de los que durmieron es hecho La palabra primicia significa el primero Él es el primero El primero de que Jesús no fue el primero que resucitó Desde los tiempos de Elías, Eliseo Los mismos milagros de Jesús Incluso después de Jesús Con Dorcas que Pedro la resucitó Pero, ¿por qué es el primero? Si él fue el primero que resucitó Pero si es el primero que se levantó Para ya no morir nunca más Y eso es porque Después de Jesús Ahora tenemos nosotros Esa misma esperanza Y esa misma fe De que vamos a resucitar Para no morir nunca más Así es que Él ha sido el primero Y los que seguimos Somos nosotros Amén Los que creemos Que tenemos nuestra fe La encuesta en Dios ¿Ven? Pero creo que Ese punto Lo tenemos resuelto Hoy Invito a las personas Que nos visitan Que lean ese capítulo Tan hermoso Que nos da Al final Toda la esperanza ¿Verdad? En el capítulo En el versículo 52 Dice En un momento En un abril Y cerrar de ojos Sonarán al final Trompeta Y todos vamos a ser Levantados Amén Los que estemos Fuertos Los que estén vivos Los que estemos vivos O como el Señor Quiera venir Pero Creo que Esa parte La tenemos muy clara Y por eso estamos aquí Porque creemos Que Cristo Ha resucitado Amén Entonces Dando por hecho Que todos nosotros Tenemos nuestra fe Puesta en ese Dios Que resucitó Y que nos ha dado La promesa De resurrección Estamos aquí Amén Es una esperanza Hermosa ver a Cristo Es una esperanza Hermosa Ver a nuestros seres Queridos También Porque Si las personas Que nos visitan No habían escuchado Vamos a resucitarnos Estar cada uno De nosotros En un cuerpo nuevo Pero vamos a reunirnos Con todos los creyentes Con todos los santos De todas las épocas Y No sabemos Cómo será Si es cierta Pero En muchas partes Entendemos Que vamos a estar allá Conociéndonos Y eso es una esperanza Hermosa Para quien Ha perdido Algún ser querido Algún hijo Algún padre Algún hermano Porque están aquí Mis padres Y le doy Gracias a Dios Se me viene a la mente No sé Creo que muchos No lo saben Pero Nosotros Tres hermanos Que ustedes conocen Valentín Mi hermana Nena Y yo Tuvimos una hermana Mayor Primero Nosotros Fuimos cuatro hijos De mis padres Pero mi hermana Mayor Murió Cuando era pequeña Y yo Yo no la conocí Y me pongo A pensar En la hermosa Esperanza De la resurrección De que Un día voy a conocer A mi hermana Que no conocí Y voy a saber Cómo era Y voy a saber Cómo es Y voy a platicar Con ella Y voy a decir Bueno hasta en el cielo Ahora tengo un nuevo hermano Eso es hermoso Y Esa hermosa esperanza Una razón más Para entregar nuestra vida Al Señor Y tener Y recibir De todas las promesas Que el Señor Nos ha dado Pero Hoy Quiero hablar De ese Jesús Que es La resurrección Y la vida Pero En todos los ámbitos De nuestra vida No nada más Después de que muramos Dios Es Un Dios de vida El Dios es un Dios de vivos El Dios que nos da La vida abundante En todas las áreas De nuestra vida Como lo decía ¿Qué áreas de tu vida Necesitan Que Dios Haga algo especial Para darte vida abundante? Si aún no has morido Si tu cuerpo No ha muerto Perdón Pero en la vida En la que estás viviendo Ahorita Tienes algo Que el Dios Que es capaz De levantar De la muerte Lo que sea Tienes algo Que Dios Tiene Quieres que le dé vida Hay algo Algún área En tu vida Que ha muerto Y necesitas Que Dios Le dé vida Vamos a Hebreos Capítulo 11 Y capítulo 12 Hay una parte Muy hermosa En este capítulo 11 De Hebreos Lo leemos Porque es como Si fuera El catálogo De los hombres De la fe Todo el capítulo 11 De Hebreos Habla de lo que es La fe Y de los hombres Que vivieron A través De la fe Vivieron por fe Empieza Desde Abraham Isaac Jacob Moisés Y todos los Grandes hermos De la fe Pero el versículo 17 18 19 Dice que Por la fe Abraham Cuando fue probado Ofreció Isaac Y el que había Recibido la promesa Ofrecía A su Unigénito Habiéndosele Dicho Que Isaac Que será llamada Descendencia Pensando que Dios es poderoso Para levantar A un De entre los muertos De donde En sentido Figurado También le volvió A recibir En los tiempos De Abraham Todavía No teníamos Los evangelios Que hoy Leemos Y todavía Abraham nunca había Escuchado Que Jesús Resucitó Pero esa misma Fe Que hoy nos mueve Es la misma Desde el inicio De los tiempos Y el mismo Dios que servimos Jesucristo Es el mismo Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Y Abraham Lo sabía Y Abraham Sabía Que Dios Es poderoso De levantar A un De entre los muertos Amén Nadie le había enseñado Nadie le había Dado las doce Verdades vitales A Abraham Pero él sabía Él conocía A su Dios Él sabía Que Dios Es poderoso Para levantar A un De entre los muertos Amén Y dice ahí adelante O en sentido Figurado Perdón También lo levantó A él Porque su fe Casi moría Pero Él Fue Animado Y fue Reforzado En su fe Mediante De esta acción Y seguimos Leyendo Entramos al capítulo Doce De Hebreos Y el versículo Dos Del capítulo Doce De Hebreos Dice Puestos los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios Aleluya ¿Cuántos tenemos Puestos los ojos En Jesús? Ven Tus ojos Están puestos En Jesús Él es El autor El autor Significa El que crea algo El que hace algo O el que inventa algo El que inicia algo Jesús es el autor De la fe Pero Hay una palabra Que sigue después De eso Él es el consumador Él es el autor El iniciador El creador Pero él es el consumador Consumador Algo que se consuma Es algo que se termina Entonces Jesús Es el que inicia Las cosas Pero las termina Aleluya Hay un texto Que nos confirma Esto Si nos vamos A Filipenses Capítulo 1 Versículo 6 Filipenses 1 6 Dice así Estando persuadido De esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Jesús es el Que comienza Las cosas Y las termina Y las hace Perfectas Él empieza Algo Y lo consuma Él inicia Algo Él crea Algo Y esa obra La hace Perfecta La termina En nosotros Y aquí está diciendo Pablo a los Filipenses Les doy gracias A Dios Cada que me acuerdo De cada uno De ustedes Porque sé Que tengo Algo bien seguro Que el que inició En ustedes La obra La va a terminar La va a ser Perfecta Hasta el día De Jesucristo ¿Cuántos de nosotros Tenemos testimonio De esto? Amén Recordamos Al gran hombre De Dios Elías Allá En el tiempo De los reyes Los profetas En el antiguo Testamento Elías Un varón Que se levantó Como ninguno Haciendo cosas Prodigios Y milagros Usado por Dios Y hizo Cosas que quedaron Registradas De una manera Muy imponente Para nosotros Para entender El poder de Dios Y al Dios Al que servimos Amén Y quedaron Registradas En la Biblia Siete Milagros De Elías Recordamos Entonces Es que después Vino Su ayudante Su asistente O su Adiciculo A quien Le pasó Su trabajo Y quien Pidió Una doble Porción De su espíritu Del espíritu Que tenía Elías Elíseo Pidió Que él Quería tener Una doble Porción Y una doble Porción Pues Implicaría Entonces Que aquellos Que recordaban Y hablaban Y dejaban Escritos De una manera Pues Asombrosa Imponente Las siete Grandes obras Los siete Grandes milagros Que hizo Elías Entonces Esperaría Que Elíseo Hiciera El doble De milagros El doble De prodigios Por medio De que Dios Lo utilizara Y vemos Efectivamente Que empieza A narrar La obra De Elíseo A partir De que toma El manto De Elías Y encontramos Uno Dos Milagros Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y continúa Al ocho Al nueve Al diez Al once Y todo el mundo Esperaba Que quedaran registrados Los catorce Milagros Que había Hecho El liceo Con esa doble Porción De su espíritu Y efectivamente Llega al doce Llega al trece Y Cae muy enfermo El liceo Y Todo el mundo Tenía esa Fe Esa Esperanza Y esa Seguridad De que Esa enfermedad Dios lo iba a levantar Siendo el catorce El milagro Número catorce Porque Estaba esa seguridad De la doble Porción Que había recibido Sin embargo El liceo Muere De esa enfermedad Ya no se levantó Y esos trece Milagros Que quedaron Registrados En el liceo Hicieron que Tal vez Sus allegados Los cercanos Sus discípulos Los que convivían Con él Su familia Dijeran ¿Cómo puede ser Que Dios No haya cumplido La doble porción Que iba A recibir el liceo? ¿Por qué se quedó En el milagro Número trece? Todos esperábamos Estábamos seguros Que es la sanidad Que él Iba a recibir Iba a ser Tal vez El número catorce O algo mejor O algo mayor Todavía Tal vez Y lo fueron Y lo sepultaron Con algo De decepción Tal vez Incluso Tal vez Pusieron Ahí en su lápida Una frase Que decía El liceo Aquel Que Dios No completó La obra en él Y así Es más Dice La palabra de Dios Que hasta dejaron La tumba abierta Porque ni siquiera La taparon Decepcionados Pero Al pasar de los meses Iba un día Un soldado A toda velocidad Corriendo Huyendo En la pelea Y traía con él A un compañero Que había muerto Que había fallecido Y en la prisa Sin saber Dónde ocultarlo Y poder Ir más rápido Aventó Al cadáver Que traía Lo aventó Al hoyo Al orificio Donde estaban Los huesos Del liceo Y cuando ese cuerpo Ese muerto Cayó Sobre los huesos Del liceo En cuanto Todos los huesos Del liceo Volvió a la vida Volvió a la vida Ese muerto Ese cadáver Y podemos Entonces ahora Nosotros Tener registrado Un milagro Más que Dios Hizo a través De la vida Del liceo No importa Estaban ya Sus huesos Ahí en En la tierra Pero todavía La opción Que Dios Tenía en el liceo Estaba ahí Preparada Para completar La obra Perfecta Que Dios Tenía Para el liceo Esa doble Porción Que había Prometido Para él Y se completa El milagro Que había faltado En la vida Del liceo Porque tenemos A un Dios Que concluye Las obras Que lo que empieza Es el autor Y es el consultador Él lo que hace Lo termina Y es perfecto Aleluya ¿Cuántos pueden Rezar Gloria a Dios Por esa Dios Jesús El consumador De la fe Jesús La resurrección Y la vida Jesús Aleluya El que es La vida El que vino A dar vida Y vida La abundante Gloria a Dios Esta mañana Tan hermosa Con una rima Tan precioso Ha llegado Una temporada Que año con año Pareciera ser Que coincide Con esta fecha En cuanto a que Nos recuerda La naturaleza Mismo Las obras De Dios Nos recuerda A un Dios Que trae la vida Donde ya No había Donde parecía No haber Cuantos podemos Ver los cerros Verdes Llenos de flores Los árboles Que se ponen Hermosos Las plantas Las flores Todo Las aves Del campo Los hielos Donde están En algún momento Que parece Que no hay Nada de vida Se derrite El hielo Y nace la vida Les decía Pareciera que La naturaleza Nos recuerda Que tenemos Un Dios Que hace Resurgir La vida De donde parecía Que no la vi Lo que nos recuerda La primavera Estamos empezando Aleluya Y ese Dios Que puede dar vida Donde no la hay Está en este lugar Y está en este Dio Y yo tengo Alguna pregunta ¿Hay alguna Área Muerta En tu vida Que necesitas Que ese Dios Que es la resurrección Y la vida Levante En ti Tal vez sea Tu fe Ha muerto Tu fe Cuando Murió Jesús Hay un evento Que quedó Registrado En los cuatro Evangelios Y que fue Que José De Alimatea Tomó el cuerpo Muerto De Jesús Lo bajó De la cruz Lo llevó Lo preparó Lo envolvió Lo llevaron A una tumba Y lo sepultaron Y sabemos Que los Escritores De los Evangelios Se basaron Su narración En lo que ellos Fueron Investigaron Preguntaron A todos Los que habían Visto De primera mano Todo Lo habido De Jesús Y significa Que si los cuatro Tuvieron ese dato Fue algo Que quedó Muy marcado En todos Los seguidores De Jesús José De Alimatea Un seguidor De Jesús Ellos recordaron Muy bien Que Jesús Murió Y pareciera ser Que su fe Murió con ellos Se escondieron No aparecieron En el momento Estaban ellos Allá Refugiados Escondidos Pero bien Lo mencionó Nuestro hermano Israel También al inicio Esos hombres Que se habían decepcionado Tal vez Que su fe Había muerto Y no habían sido Abiertos sus ojos ¿Cómo puede ser Que después Cada uno de ellos Entregó su vida Y murió por Cristo Y cada uno Ya no estimó Su vida Sino murieron De maneras En las que Entregaron Fueron mártires Fueron sacrificados Si no hubiera sido Porque su fe Resucitó Junto con Cristo Aleluya Significa Que si esos hombres Que se habían olvidado Se habían apartado Se habían escondido Habían salvado Sus vidas Había resucitado De una fe Tan grande en ellos Junto con Cristo Que fueron capaces De entregar su vida Y todos ellos Vivieron para Jesús Después De la resolución Y después De que fueron Ni enviados Eso es algo hermoso Eso es un testimonio Más De que Jesús Resucitó Y es capaz De dar vida La fe de los apóstoles La fe de los discípulos Jesús Revivió Tu fe Tu fe necesita Resucitar En esta mañana Aquí está Jesús Aquí está Aquel que es La resurrección Y la vida Y el puede hacer Que tu fe Vuelva a vivir Vuelva a la vida Aleluya Tal vez Tal vez Tal vez Alguna esperanza Tal vez El desánimo Ha llegado A ti No sientes Ya Ganas De continuar Tu esperanza Ha muerto Te tengo Una noticia Aquí está El Dios Que puede dar La vida A cualquier cosa Que no tenga vida Aleluya Si hay esperanza Que no tenga vida Te quiero decir Que ya de vos Señor Aquel que es La vida Y la vida abundante Puede traer A la vida Tu esperanza Tu ánimo Y tus fuerzas Tal vez Ha muerto En tu vida La santidad Tal vez Tu vida Ha sido De alguna manera Pues Exitosa Muchas áreas De tu vida Pero en una área Que solo Dios Y tu conoces Que es la santidad Que en ti Tal vez Ha muerto Quiero decirte Que esta tarde Esta mañana Aquí está Jesús Y el puede dar Y vida Y el puede traer A la vida Lo que haya muerto Si es la santidad El área de tu vida Que necesita ser Levantada Aleluya Si hay aquí Jóvenes Que Tuvieron sueños En algún momento Y esos sueños Sintieron Que fueron muriendo 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 Y el día de hoy Esos sueños Ya muerto Con tu rotina Ya joven Antes Si habías muy bien Perfumado A presentarte Por ahí Con las muchachas O con los muchachos Pero de un tiempo De un tiempo Para acá El perfume Que te pones Ahora es Marca Lazaro Porque ya Quiere No No tienes que usar El perfume Marca Lazaro Tus sueños No tienen que Oler mal Conjunto contigo Tú tienes El día de hoy Aquí Al Dios Que es la vida Al que puede Levantar Aleluya A pesar de que Este es Lo más Coordinado Lo más Cuarto posible Aleluya En el capítulo Que leíamos Lazaro Tenía Cuatro días De muerto Ya No había Esperanza Ya Su hermana Dijo Señor Ya llene Ya huele mal Esa vida Ya Ya no puede Ser restaurada Jesús Le dijo Unas palabras Hermosas Que hemos leído El día de hoy Yo soy La resurrección Y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Aleluya Y el lo sigue Comprobando El día de hoy En cada área Y para el aspecto De nuestras vidas Amén Desde el tiempo De Job Job El gran hombre De Dios Que fue Probado Hasta Lo más Profundo Él pudo decir Todavía Yo sé Que mi Redentor Vive Yo sé Que mi Redentor Vive Y aún Deseña Está mi piel En mi carne He de ver A Dios Aleluya Y mis ojos Lo han de ver Estos ojos No otros Estos ojos Que tengo aquí Lo han de ver Job Conocía A su Dios Conocía A su Señor Él sabía Que él puede Levantar Que él puede Restaurar Que él puede Dar vida Y finalmente El Dios Que tenemos Nos va A tener Con él Con una vida Completa Y abundante Aleluya Amén No importa La situación En la que estés Dios te puede Levantar Si estás Como Tú puedes Decir Yo sé Que mi Redentor Vive Y aún Del polvo De la tierra Él me puede Levantar Amén Cuántos Ponemos La gloria De Dios Él es el Dios Es la resurrección Y la vida Amén Dios quiere Darte vida En todas Las áreas En todas Las áreas De tu vida Él es el Dios De la vida Abundante Aleluya Si un matrimonio Está fracasando Está yéndose Al fondo Del mar Aleluya Dios Puede Levantar Lo que sea Aunque esté En el polvo De la tierra Aleluya Matrimonios Que están Este día En crisis Matrimonios Que estén A punto De quebrarse O que tal vez Sientan Se sientan Que hayan muerto Dios puede Levantar Los matrimonios En esta tarde Aleluya Ven Si tú vienes A Dios Si tú vienes A Jesús El Dios Que es la vida El Dios Que es la resurrección El Dios Que puede levantar Y puede dar vida A cualquier cosa Él puede restaurar Tu matrimonio También en esta tarde Gloria a Dios O tal vez Los jóvenes En busca De Un amor Para sus vidas Un compañero Un compañero Han hecho Intentos En los que piensan Que Lo único Que saben Escoger Es lo peor Para sus vidas Y ya han dejado Tal vez De intentar Dios puede Tener algo Hermoso Para ti Jóven Aleluya Dios tiene algo Preparado para ti Si tú permites Que sea Dios Que le dé vida Al amor Que tienes En tu corazón Aleluya Y que más Podemos decir En todas las áreas Tal vez financiera Has emprendido Algún negocio Alguna empresa Y todas las iniciativas Que haces Fracasan Has levantado Una empresa Que ya se ha muerto Has empezado Algún negocio Y no ha funcionado También Dios es el Dios De todas las áreas De nuestra vida No hay ninguna área Que Dios no quiera levantar Y darte vida Si es en las finanzas Si es en la economía De tu hogar Si es en esa empresa En ese negocio Que quieres empezar Si es en tu trabajo Si has perdido Si te has quedado Sin empleo Dios te puede Dar Lo mejor Para tu vida Si permites Que sea Jesús Que sea Dios El que puede dar La vida Donde no la hay Sea la fe Sea la esperanza Sea las fuerzas Sea tu ánimo Sea tus sueños Sea el amor Sea tu matrimonio Amén Dios Es un especialista En dar vida Donde ya no la hay Porque Dios Es el Señor Que termina Lo que empieza Él es el autor Es el consumador Él Hace la obra perfecta Lo que empieza Las obras que hace nosotros Él las permanece Afeccionando Hasta el día de Jesucristo Amén Pensis uno Seca Que quieres traer A los pies De Jesús Este día Que quieres traer A los pies Del maestro Aquí está El Dios Que resucitó Que venció A la muerte Aleluya Aquí está el Dios Que ni la tumba Lo pudo retener Aquí está el Dios Que fue Y a la muerte Le dijo Donde está A muerte Tu aguijón Donde está El sepulcro Tu victoria Ese Dios Que conocía Ese Dios Que Abraham Sabía Que tiene el poder De levantar De la muerte A lo que sea Ese Dios Que cada uno De los héroes De la fe Que íbamos de ver Conocía Ese Dios Que resucitó A Lázaro Ese Dios Está aquí Con nosotros Puede dar vida A todo lo que necesite Recibir vida En esta manera Aleluya Iglesia Necesitamos Que Dios Nos levante Iglesia Necesitamos Que Dios Nos resucite Que área De tu vida Tu familia Que área De tu vida Necesitas entregar A Dios Que ya Aunque tenga Cuatro días Aunque vuela mal Aunque para ti Ya no haya Ninguna esperanza Aunque según tú Ya no puedes Hacer nada Te tengo una noticia Tenemos al Dios Que es vida Abundante Aleluya Que es el camino Que es la vida Que vino a dar vida Y vida abundante Aleluya Jesús hizo un sacrificio Un sacrificio hermoso Podemos decirlo nosotros Por lo que nos da Un sacrificio horrible Si lo vemos Desde el punto de vista De lo que él sufrió Sin embargo Leíamos En este versículo Que él es el autor Y consumador De la fe Pero que por medio Del gozo Que él tenía Llevó Ese oprobio Y no le importó No le importó Recibir Esos latigazos No le importó Recibir los golpes Por hacer un sacrificio Perfecto Por ti Y por mí Y llevar Al altar de Dios Ahora ya no Un sacrificio De animales La sangre De un toro La sangre De un chivo Sino ahora Presentarse Él mismo Delante de Dios Como un sacrificio Perfecto Aleluya Si él hizo eso Por ti Y por mí Significa Que nosotros Tenemos un valor Importante Para Dios Si él consideró Que valíamos La pena Nosotros Para él Hacer ese sacrificio Significa Que él nos ama Nos ama tanto Aleluya Que hizo eso Por nosotros Y ahora Ese sacrificio Que Dios hizo No lo tiremos A la tierra No lo hagamos Ahora nosotros A un lado Aprovechemos La vida Que él quiso Darnos Aleluya Que valga la pena Lo que Dios hizo Recibamos Aleluya La vida Que Dios Tiene que darnos Amén Recibamos La vida abundante Que Dios vino A traernos Por medio De su sacrificio Él está aquí Y te está diciendo Si yo ya hice El sacrificio Perfecto Hice la parte Que tú tenías Que sufrir Lo hice por ti Ahora es que valga la pena Aprovecha Lo que yo ya hice Por ti Yo quiero darte vida Si te quiero resucitar Que el día En el que tenemos Cuesta en nuestros ojos Que vamos a resucitar Pero mientras estás viviendo También quiero resucitar Cada una de las áreas De tu vida Que han muerto Que es lo que tienes Que traerme a Dios Esta tarde Esta mañana Que quieres traer a Dios Y decirle Señor Aquí está Mi fe Que según yo ya Ha muerto Pero tú eres el Dios Que eres la resurrección Y la vida Revive mi fe Aleluya ¿Por qué no nos corremos De pie? Y te invito En un breve Llamamiento A que si quieres Aprovechar Lo que Dios Ha hablado A tu corazón En esta mañana Aproveches Esta oportunidad Aproveches Este altar Que está aquí Tú sabes Mejor que yo ¿Qué parte De tu vida Necesitas ser levantada? ¿Qué parte De tu vida Necesita Que Dios Le dé vida? Tú sabes Mejor que yo Sin tus sueños Tú sabes Mejor que yo Sin tu familia Tú sabes Mejor que yo Sin tu esperanza ¿Qué es lo que Necesitas traerle A Cristo Para que Él Le resucite El día de hoy Y le dé vida? Aleluya Ven aquí Dile Señor Aquí estoy Yo sé Que tú eres El Dios Todo poderoso Tú viniste A darme vida Y vida abundante Aleluya Quiero recibir Aquello que En el salto Primero Dejaste Como una promesa Hermosa Quiero ser Un árbol Plantado Junto a una corriente De agua Quiero que Todo lo que haga Prosper Quiero que En cada área De mi vida Aleluya Lleve fruto A su tiempo Quiero ser El árbol De salvo Primero Plantame Junto a una corriente De agua Tú eres El agua De vida Tú eres La fuente De vida Quiero ser Quiero ser El amor Que eres Junto a su tiempo Y que todo lo que haga Prosper Aleluya Plantame junto En ti Quiero cada minuto Estar recibiendo De tu agua Quiero cada minuto Que tú Súbete En tu río Súbete En tu río Señor Ambrate Ambrate Tu ambrate Ante Ambrate Levante Cada área De tu mazo Con Nuestro Estar En tu río En tu río Tengo Aleluya Puede En tu río Ven En tu río El amor De tu río Señor ¡Gracias! 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 Gracias Señor, la resurrección, la vida, porque tú eres Señor, el único que ganció la madre para siempre, gracias Señor, por las promesas hermosas que nos dan, gracias Señor, por la esperanza que has traído a nuestras vidas, gracias Señor, porque tú estás en mí, gracias Señor, por este bonito esfuerzo que nos dan, permítanos servirle Señor en tu familia, oh hijos de Dios, como podemos pasar, si me deseo, no 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 me dese ¡Gracias! 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 Mismo capítulo Primera de Corintios 15 La resurrección Dice el versículo 36 Dice Necio Lo que tú siembras No se dignifica Si no muere antes ¡Gracias! Y dice que Lo que siembras No es lo que vuelve a nacer Sino guance algo nuevo Yo quiero que este día Tú le digas Señor Hoy he entendido Que eso que yo creía que había muerto Eso que creía yo Que estaba enterrado Está sembrado Y que lo que creía que yo Que estaba muerto Es un grano que tú has puesto en tu vida Y que va ahora a nacer Y va a renacer en algo más hermoso Y en algo más especial Dime Señor Ahora entiendo Que no estoy enterrado Si no te estoy sembrado Aleluya Porque digamos Señor Yo sé que esa heredad de mi vida No estaba enterrada Si no estaba sembrada Aleluya Que tú vas a hacer nacer De ahí de donde estaba muerto Aleluya Gloria a Dios Voy a entregar a este lugar Pero sigamos Aleluya Dándole toda la honra Y toda la gloria A ese Dios Que trae la vida Aleluya De donde no hay Ni la gloria a Dios Bendito sea el Señor Dios les bendiga Lo de Dios Paz de Cristo hermano Bien Hoy sabemos que Cristo ha resucitado Y Él prometió Hermanos amados Que nosotros también Resucitaríamos Si estamos en Él Aleluya Y la enseñanza Y la enseñanza dice Que pues No esperes para el día Postrero No esperes para el día Postrero Hoy Dios puede resucitar Algo en tu vida Aleluya Hoy Dios puede Resucitar Parte de tu vida Que será Espíritu El alma Del cuerpo No lo sé Aleluya Pero quizá tú Si sepas ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Que tu vida Renazca Que tu vida Vuelva a vivir Paz de Cristo Se ha acabado El amor Se murió Dios puede Resucitar Un amor Filial Un amor Nuevo Un amor Fiel Un amor Verdadero Un amor Que de verdad Puede amar A uno A los que te hacen Dan ¿No? Será posible Paz de Cristo Pero en una ocasión Estaba oculto Hermanos Fúnebre Y el que estaba En la caja Se levantó Paz de Cristo Y hermanos Fueron Cuantados Los que se quedaron